Puede inyectar el medicamento en la porción intermedia de la cara anterior del muslo. También en el abdomen por debajo del ombligo, alejado un mínimo de 5 centímetros. Si es un cuidador quien administra la inyección, puede hacerlo también en la cara externa de los brazos. Si son necesarias múltiples inyecciones, se administrarán en diferentes zonas del cuerpo. ¡Gracias!